vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy viernes chicos ya estamos comenzando este maravilloso fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y en este primer vídeo pues bueno chicos te traigo lo que es la última versión del chat ps4 como siempre la versión de diego licks vale que es la versión obviamente para blog board y que bueno chicos el día de hoy trajo una versión bastante interesante ya que te trae lo siguiente vale primero se implementó una este un fichero nuevo en la parte de configuración ok y además de eso chicos también se le añadió dos cositas nuevas uno el soporte para ave player y lo otro chico es que se implementó un código para mejorar la estabilidad de los fps jugando obviamente al blog no entonces bueno chicos en una versión bastante buena ok ya por lo menos si estás jugando a 60 fps en teoría debería mantenerte esos 60 fps lo más estable posible ok y además de esos chicos y nos vamos a lo que es la pestaña no de configuración y nos vamos a la a la pestaña nueva que camino vale para pues bueno chicos ahora podemos agregar desde aquí las carpetas del juego vale y además este sí bueno las carpetas del juego supuestamente ya también para el día de mañana van a poner el día de mañana o por lo menos en en este en las próximas horas x van a también a colocar aquí la carpeta para añadir las dlc ok así que bueno sería cuestión obviamente de un tiempo para que podamos añadir también desde aquí desde la configuración este las dlc de hecho chicos fíjense lo siguiente si yo quito vale vamos a hacer la prueba para que ustedes vean ok si yo me voy a usuario vale y yo quito mi archivo de configuración no vamos a quitarlo eliminar vamos a abrir ahora el chat ps4 para que me pregunte en qué carpeta fíjense vale el directorio para instalar los juegos y fíjense vale el directorio para instalar las dlc entonces vuelvo y repito ya dentro de poco también la tendremos ahí en ese fichero vale de camino para poder este añadir desde ahí desde la configuración sin tener que borrar el archivo de configuración poder agregar una carpeta para instalar los dlc ok así que bueno chicos de verdad que esté bastante bueno déjenme colocar mi carpeta de juegos de playstation 4 y listo chicos ven ya tenemos aquí ya este para empezar a jugar ok lo otro chico también es que se actualizó el mod para arreglar la mayoría de crasheos ok entonces el mod acaba de actualizar y acaba de agregar los siguientes efectos mixtos fijos y la animación de vial restaurada del al original gracias por el feedback ok el feedback obviamente la relación que ha establecido el modder con otras personas que le han dicho cómo mejorar ciertas cosas y luego este los archivos opcionales para la puerta del edificio de la conferencia siguen siendo necesario en fin chicos agregó al nuevo mod lo que son los efectos de tormenta objetos con brillo electricidad púrpura muro de niebla ok cuando entras obviamente a pelear con los voces e invocación de ecos ok así que bueno chico viene ahí este más efectos que han sido agregados a través de moto así que bueno obviamente otra cosa que también me comentaron los bueno o por lo menos lo que me comentaron ley vale en lo que es el disco ordecha ps4 que han implementado la mitad vale del código para que el emulador sea capaz de leer efectos como el fuego la niebla en fin etcétera entonces es posible que este fin de semana ya salga la primera versión de esa ps4 de bloodborne que ya podamos ver lo que es el fuego podamos visualizar el fuego y la niebla así que bueno chicos ya sabes darle like a este vídeo y suscríbete al canal y activa la campanita para que apenas salga en la versión de esa ps4 pues bueno te lo voy a decir aquí para que sea el primero en probarla y me digas obviamente tu comentario que hay así que bueno ahora sí chicos vamos a probar esta versión de diabolix ok y vamos a ver qué tan estables son esos fps y bueno ya probarla en sí mismo vale así que bueno chicos vamos a ello vale vamos a jugar y bueno chico aquí estamos ya en el bloodborne aunque íbamos a probarlo lo vamos a probar a ver qué tal va y bueno chicos puse el modo de playstation 4 pro a ver qué tal va vale a ver si mejoro esta opción y ahí estamos vamos a seguir adelante dale bien vamos a decir matamos a los infelices que están aquí atrás primero vamos a ver vamos 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 Ahí está Vale, bien Hasta ahora todo perfecto, chicos Bien, la fluidez con la que va Vamos a empezar que... Vamos a dejar que pasen los pendejos Vale, ahí va Ven que ya está el efecto de la luz bajando y subiendo La intensidad como si estuviera el fuego ahí Ahora este Ya está Ok Seguimos adelante Ahí hay unos imbéciles que se están regresando Los de la turba Ok, ya pasó la turba Ahora sí Vamos a matar a este infeliz Toma, toma Vale Seguimos adelante Ok Hasta ahora todo perfecto Vamos a matar al infeliz que está aquí Ahí viene el infeliz Van a venir o no Vale Bueno, no vinieron Vale Vale Ahora si. Si, si, ya. Toma. Ya está. Bestia maldita. Ok. Seguimos adelante. Y todo bien hasta ahora, ok? Todo perfecto. Herramienta de sangre. Y seguimos por aquí. Están viendo que va muy fluido el juego, no? Bueno, él tiene obviamente su medio paloncito como aquí. Pero. Vale, todo perfecto hasta ahora. Y vamos a seguir por aquí. No hay nada. Ok. Pues. Y bueno chicos, yo creo que como siempre lo voy a dejar hasta aquí, no? Obviamente hasta que arreglen ciertos efectos para ir probando, no? Y obviamente que una vez que estén todos los efectos. De esa manera si empezar a hacer el Bloodborne. De todas formas. Yo mañana voy a procurar llegar al primer boss, vale? Vamos a llegar al primer boss. Y bueno, y vemos a ver como va el primer boss, no? En Bloodborne. Aunque ya te digo que el juego se pasa completo sin ningún problema, ok? De hecho ya hay en mi Discord dos personas que se lo han pasado completo. Sin ningún tipo de problema. Y que bueno, va, va, va bastante bien, ok? Así que nada. De todas formas nosotros lo vamos a probar aquí en directo el día de mañana. Vamos a vencer el primer boss. A ver que tal va, vale? Así que nada chicos, de verdad. Espero te haya gustado este video. Ya saben que cualquier duda o consulta la pueden realizar aquí abajo en la caja de comentarios. O tienen el canal de Discord, chicos. Recuerden que tienen un canal de Discord de más de mil personas. Donde también puedes preguntar cualquier tipo de dudas que tengan sobre todos estos temas. De Chape, C4, RPC, C3, Yuzu, Suyu, Sudachi, en fin, etc, etc, etc. Del Spider-Man 2, de todos estos temas, ok? Y nada chicos, por favor, dame un buen like a este video y suscríbete al canal antes de irte. Y nos vemos como siempre, jajaja, en el próximo video. Hasta la próxima, chao, chao, chao.